Que presten mucha atención porque vamos a ver esa esperanza, vamos a ver ese camino para que tú puedas salir de tu situación. Yo no sé cuál es tu crisis, no sé cuál es el momento que tú estés pasando en tu vida, pero concéntrate en esto que vamos a presentarte ahorita porque desde luego puede ser tu solución, igual que ha sido la mía, igual que ha sido la de miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Ok, muy bien. Quiero hablarles de cómo es que funciona Atomy, cómo es que se gana dinero y cuánto dinero es lo que se gana. Ok, entonces Atomy funciona igual que cualquier red, perdón, que cualquier e-commerce. Ok, que un Amazon, un mercado libre, un eBay, cualquiera de estos en el que uno entra, compra y no tiene ningún compromiso. ¿Verdad? Atomy es igual. Atomy es un gran e-commerce a nivel global en el cual, como decía Marisol muy bien, tiene 400 productos de forma directa que distribuye de marca Atomy, pero tiene más de 10 mil productos que también distribuye, que ya no son marca Atomy, pero son productos como LG. Y algunos de ustedes conocen LG, conoce Samsung, ¿no? O sea, de marcas muy prestigiosas y a unos precios realmente muy, muy, muy poderosos, muy asequibles. Entonces, nosotros funcionamos exactamente igual que cualquier e-commerce. La gran diferencia es que cuando tú entras en un e-commerce, a ti nadie te paga, simplemente compras un producto y cuando tú compras en Atomy, pues puedes ganar dinero. Ok, tú tienes opciones, puedes ser un consumidor de Atomy, simplemente donde vas a comprar productos de una calidad absoluta, a un precio realmente muy asequible. Puede ser un vendedor si te gusta la venta y ya vendes otras cosas de Atomy donde vas a ganar un dinero y pues puedes ser una persona que quiera desarrollar una red de consumo. Ok, bien. Entonces, cuando tú compras un producto en Atomy, ese producto te genera puntos. Cada producto te da puntos. Entonces, cada vez que tú compras algo en Atomy, Atomy te manda el producto y te pone esos puntos, te los pone dentro de tu membresía. Ok, y se van a ir acumulando ahí. Esos puntos nunca jamás se van a poner a cero. Al contrario, cada vez que tú hagas una compra, se van a sumar todos esos puntos y te los ingresan y se suman a los que tú ya tenías. Significa que cada vez tú vas a ir teniendo más y más y más puntos. Y tú me preguntarás, ¿y esos puntos para qué son? Ok, esos puntos son dinero. Cuantos más puntos tengas, más dinero tú vas a poder ganar dentro de Atomy. Ok, y después hay otra serie de puntos que son los puntos grupales. Ok, Jesús, ¿y qué es eso? ¿Qué son puntos grupales? Mira, como yo te decía, tú te vas a poder encontrar con tres tipos de personas. Las personas que quieren consumir tu producto porque resulta que, pues bueno, como esta señora que tenía aquí un barrito, pues por lo visto bastante feo, que no se le quitaba y de repente usó el cuatro pasos y se le cayó. Ok, se va a encontrar con familiares, conocidos, amigos, etcétera, que le van a decir, oye, ¿qué pasó con tu barro? Porque mira, yo lo tengo aquí y no se me quita, ok, y esas personas van a querer consumir el producto, ok, van a ser consumidores de esos productos. Va a haber, como digo, otras personas que van a querer vender y va a haber otras personas que van a querer ganar dinero por el mero hecho de cambiar de tienda y correr la voz, porque al final de eso es de lo que se trata esto. Esto se trata simplemente de que cambiemos de tienda y que corramos la voz, ok. Entonces, cuando tú hablas con estas personas, nosotros trabajamos en un sistema binario, tú las vas a poder colocar en uno de los dos equipos, bien en tu equipo de la derecha y bien en tu equipo de la izquierda. Y cada vez que estas personas compren algo, esas compras también les van a generar puntos. Esos puntos son puntos grupales tuyos, ok, porque son puntos que están hechos por personas de tus grupos, por consumidores que están dentro de tu grupo, ok. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos, entendamos. Aquí tenemos en este equipo de la derecha, tenemos a José, ok. José compró lo que necesitaba, Atomi no te pone ninguna obligación. Atomi te dice, tú compra lo que necesites cuando necesites. Entonces, José en ese momento solo necesitó una caja de cepillos de dientes y una caja de pasta de dientes. Entonces, excelente. A José eso le supuso ocho mil puntos y Atomi le regaló ocho mil puntos. Significa que tú en tu equipo de la derecha ya tienes ocho mil puntos, ok. Margarita compró un producto que le dio cien mil, Paola le dio, cada quien fue comprando lo que necesitaba. Todos estos puntos grupales de todas estas personas se van sumando y cuando entre todas estas personas hagan compras por un total de trescientos mil puntos y todas estas de tu equipo de la izquierda hagan compras por trescientos mil puntos, Atomi sabe que te tiene que pagar una comisión. Atomi dice, has hecho un match, has hecho un ciclo y te va a pagar una comisión. Ok, ahorita vamos a ver cuánto es lo que tú vas a ganar y cómo es que lo vas a ganar. Ok, bien. Cuando tú te registras en Atomi, debo de decirte que registrarte en Atomi es totalmente gratuito. No tienes que pagar membresía, no tienes que pagar un paquete de inicio, no tienes que pagar back office, no tienes que pagar renovaciones, no tienes que pagar mantenimiento, no hay compras. O sea, no tienes que pagar absolutamente nada, como cualquier otro e-commerce. Simplemente llegas, te registras y tú empiezas a comprar lo que tú necesitas. Ok, entonces cuando tú te registras de forma gratuita en Atomi, Atomi te da una posición de negocio. Para que ese negocio se active y entre en funcionamiento, necesitas hacer un pedido. Y el pedido mínimo debe de ser de 10 mil puntos para activar ese negocio. Ok, 10 mil puntos equivalen a 356 pesos, lo que es lo mismo a 18 dólares. Ok, con 18 dólares tú activas tu negocio y lo tienes activo por todo un año. Ok, ahorita, cuando tú haces el mínimo 10 mil puntos o menos de 300 mil, cada vez que tú hagas eso que nosotros llamamos un match, ok, entre todas las personas de tu equipo de la derecha hacen 300 mil, entre todas las personas de tu equipo de la izquierda hacen 300 mil, haces un match, Atomi te va a pagar. ¿Cuánto es lo que te va a pagar? 430 pesos cada vez que tú hagas este ciclo. Equivalen a unos 20 dólares. De ahí hay que descontar los impuestos, ok. Si tú tienes las suficientes personas en cada uno de tus dos equipos que te permiten hacer este match diario, significa que tú estás ganando como unos 500 dólares, unos 11 mil pesos más o menos, ok. No es más negocio, pero no es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos queremos ganar más. ¿Qué tenemos que hacer para ganar más? Simplemente cambiar de tienda. Recuerda que cada vez que tú compras algo en Atomi, te genera puntos y esos puntos se van a meter en tu cuenta y se van a ir sumando a los que tienes. Entonces, significa que va a llegar un momento que tú vas a tener, en vez de 10 mil, vas a tener 300 mil, porque vas a usar el jabón de la ropa, vas a usar el suavizante, el de la ropa, vas a usar el shampoo, el acondicionador, el tratamiento de belleza. Segundo, estoy viendo otras diapositivas por aquí, etcétera, ¿no? Por favor, Marisol, es que no vemos diapositivas. Entonces, por eso, por lo que necesitas para que se viera algo. Fíder, en YouTube sí las está compartiendo. Ok, déjame un segundito. Voy a dejar de compartir y voy a volver a... Ok. Y por favor, me confirman si ahora las ven. A ver, ¿las están viendo ahora? Sí, señor. Ahora sí. ¿Está sincero? Ok, lo estaba viendo ahí ahora yo en el celular también. Perfecto. Ok, disculpen. Les decía, cuando tú tienes 300 mil puntos, ok, haces el mismo trabajo, tu equipo de la derecha, entre todos, hacen compras que suman 300 mil puntos y el equipo de la izquierda lo mismo, compras que suman 300 mil puntos. Quiero que te fijes en esto porque es muy importante. Estás haciendo el mismo trabajo que cuando tú tenías 10 mil puntos. Es lo mismo. Lo único que cambia es tu ganancia. Dejas de ganar 400 pesos, 20 dólares, y vas a empezar a ganar tres veces más. Vas a empezar a ganar 1,350 pesos cada vez que tú hagas este más. O sea, vas a estar ganando unos 60, 65 dólares cada vez que tú hagas ese más. Yo sé que tú estás diciendo, y a mí me han invitado aquí para ganar 65 dólares. No te hemos invitado para ganar 65 dólares. Te hemos invitado para que tú pongas el precio que quieres en tu vida. ¿Cuánto es lo que tú quieres ganar? Hay personas que con esto se conforman. Hay personas que dicen, 65 dólares, yo me dedico a buscar a las personas suficientes. Hago un match diario y estoy ganando 30 mil dólares, 30 mil pesos. ¿Ok? Son unos 1,500 dólares. Y con eso se han conformado. ¿Entiendes? ¿Cuánto es lo que tú quieres ganar? ¿Qué es lo que tú quieres de tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el plan de vida para ti y para tu familia? Porque déjame decirte, estoy seguro que tu plan de vida no es el que tienes hoy. Entonces, ¿cuánto tú quieres ganar? ¿Quieres ganar más? No hay problema. Sigue comprando un átomo. Y recuerda, todo se basa, cambia de tienda y corre la voz. Si tú cambias de tienda, va a llegar un momento que todas las compras que tú has hecho sumen 700 mil puntos. Y a partir de ahí, tú vas a poder empezar a escalar posiciones dentro de la empresa. Imagínate, yo no sé en qué empresa tú trabajas, pero imagínate que tú puedas estar escalando posiciones hasta llegar a director ejecutivo general de no sé qué, cuando tú quieras. Sin que nadie te tenga que promover. Te promueves tú cuando tú quieres. ¿Ok? Entonces, tú fíjate en esto. Cuando tú tienes 700 mil puntos personales, Atomi te da dos oportunidades. En cada mes, tú vas a tener dos oportunidades de alcanzar un rango superior. ¿Ok? Del 1 al 15 o de 16 al último día del mes. Y todo lo que necesitas es que tu equipo de la izquierda, en esos 15 días, entre todos, hayan hecho dos millones y medio de puntos. Y probablemente tú me estés diciendo, wow, dos millones y medio de puntos en 15 días. ¿Cómo lo van a hacer? Tengo que tener un montonato de gente. ¿Quieres que te diga algo? Estamos a día dos. En una línea tengo un millón y medio de puntos y en la otra línea debo de tener como un millón 200 mil puntos. ¿Entiendes? Ya tengo hecho la mitad y solamente llevo dos días de la quincena. Yo creo que no se me vean tenas ni ventosas ni nada, ¿verdad? Soy exactamente igual que tú. Por lo tanto, si yo lo hago, te aseguro, cualquiera, absolutamente cualquiera, lo puede hacer. Cuando tú haces esto, que tienes 700 mil puntos personales y en una quincena, cada una de tus dos líneas, facturan dos millones y medio de puntos, alcanzas el primer rango de maestría que se llama Self Master. Como Self Master, tú estás ganando entre dos mil y cuatro mil dólares al mes. ¿En qué cambiarían tu vida? ¿En qué cambiaría tu vida? Ya no te voy a poner cuatro mil. Dos mil dólares al mes. Dirías igual, tendrías los mismos problemas económicos, los mismos problemas con tu tarjeta de crédito, los mismos problemas a la hora de pagar tu hipoteca, los mismos problemas con la letra del carro, los mismos problemas con la colegiativa de tus hijos. Estoy seguro de que no. Pero además, cuando tú alcanzas por primera vez ese rango, Atomy te regala los tres productos de mayor venta a nivel global. ¿Quieres ganar más dinero? No hay problema. Atomy es como una gran carrera universitaria. Tenemos siete rangos. Hasta que llegas a la guinda del pastel Imperial Master. Ese es el director ejecutivo total de la empresa. ¿Ok? En solo diez años, once años recién cumplidos, en solo once años, en solo catorce países, hay seis personas que alcanzaron ese rango. Y hay más de treinta personas que están a un solo escalón de alcanzarlo. ¿Te crees que esto funciona o no funcionará? ¿Te crees que esto funcionará en solo once años, en solo catorce países? Déjame decirte, yo conozco empresas que están en sesenta y cinco países que llevan cincuenta y tantos años si solamente hay una persona que ha alcanzado ese rango más alto. Una. Y ¿sabes qué? Cuando llegan a ese rango más alto, no ganan lo que están ganando, Nathan. Ok. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder seguir subiendo de rango? Ya sabes cómo tienes que llegar a ser el máster. ¿Qué tienes que hacer para subir de rango? Esto es lo bonito de esta empresa. Todo lo que tú tienes que hacer es agarra dos personas de tu equipo de la derecha y agarra dos personas de tu equipo de la izquierda. No tienen por qué ser tus invitados. No importa quién las haya invitado. No importa en qué posición estén. No importa en qué profundidad. O sea, simplemente dos personas que quieran tener éxito como tú dentro de esta empresa. Y ayúdalos a que ganen lo mismo que tú. Ayúdalos a que lleguen al mismo rango que tú estás. A Sales Master. Y automáticamente tú vas a saltar al siguiente rango. Diamond Master. Como Diamond Master tú estás ganando un mínimo de cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. Unos ochenta mil pesos. Entre cuatro y diez mil dólares. Y la primera vez que tú alcanzas ese rango, te dan los regalitos. Y te entregan otra vez los tres productos de más venta a nivel global. Y te entregan un iPad valorado en seiscientos y cinco dólares. Para que tú lleves tu negocio a cualquier parte. ¿Quieres ganar más dinero? Simple y sencillo. Ayuda a esas cuatro personas a que lleguen a tu mismo rango. A Diamante, a Diamond Master. A que ellos estén ganando cuatro mil dólares. Y tú de manera automática subes al siguiente rango. Sharon Rose Master. Como Sharon Rose, tú estás ganando un mínimo de diez mil dólares. Unos doscientos mil pesos mexicanos. Diez mil dólares. No me digas que tu vida iba a ser igual que hoy con diez mil dólares extra en tu bolsa cada mes. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y la primera vez que tú agarras, que tú alcanzas ese rango de Sharon Rose Master, vienen ya los regalitos buenos. Atomy, aparte de esos diez mil dólares que tú estás ganando, Atomy te va a hacer un regalo de dos mil dólares extra. Porque te va a regalar también un viaje para dos personas. Y ese viaje, el precio es de mil dólares por persona. O sea, te vas de viaje y no solo te vas de viaje, sino para que no gastes nada de tus diez mil dólares, te entrega dos mil dólares para que te los compres en chucherías. ¿Quieres ganar más dinero? ¡Excelente! Ayuda a esas cuatro personas a llegar a tu mismo rango, a Sharon Rose Master. Ayúdalas a que ellos también ganen mucho dinero. Cuando tú hagas eso, llegas a estar Master. Como estar Master, tú estás ganando veinte mil dólares mensuales. Y como regalito, la primera vez que tú alcanzas, te quintuplican el regalo. Ahorita te dan diez mil dólares en efectivo. Y te vuelven a regalar dos boletos de avión y hospedaje por mil dólares por persona. ¿Quieres todavía ganar más? Subes al siguiente rango. Sigue ayudando a gente. Y llegas a Royal Master. Como Royal Master, estás ganando treinta y cinco mil dólares mensuales. Y te entregan un regalito de cincuenta mil dólares. Aquí en México es como un millón de pesos, más o menos mexicanos. Yo te pregunto. ¿Qué has hecho para que tú estés ganando treinta y cinco mil dólares y te estén dando un regalo de cincuenta mil dólares? ¿Qué es lo que tú has tenido que hacer? ¿Realmente tú crees que esto es un trabajo? Porque a mí cuando me preguntan, a mí me cuesta decir que yo estoy trabajando. Porque para mí esto es un disfrute. ¿Qué es lo que tú has hecho? Yo todo lo que yo he hecho ha sido cambiar de tienda y correr la voz. Cambiar de tienda y correr la voz. Y por supuesto, capacitarme. Estar agarrado al sistema. Estar siguiendo a las personas que saben de esto más que yo. Que ya están ganando más dinero que yo. Estar en los seminarios. Estar donde uno tiene que estar aprendiendo. ¿Ok? Pero el trabajo, entre comillas, cambia de tienda y corre la voz. O sea, ¿qué trabajo es eso, no? Entonces, imagínate. Cambias de tienda y corres la voz. Royal Master, treinta y cinco mil dólares. Cincuenta mil dólares de regalo. Te entregan un cupón con dos mil dólares para que tú compres ahí en productos de Atomy. Te entregan ahorita cuatro boletos de avión y hospedaje por cuatro mil dólares por persona. Imagínate qué viaje. Cuatro mil dólares por diez noches, once días. Te entregan un auto en renta por mil dólares mensuales. ¿Ok? La empresa va a pagar por ese auto mil dólares mensuales. Estás seguro que es un muy buen auto. Puedes ir a checarlo en cualquier rentadora de autos. ¿Quieres ganar más dinero? Sigue ayudando a que las personas ganen. Ayuda a que las personas ganen dinero. Y el resultado natural es que tú vas a ganar mucho dinero. Cuando tú ayudas a esas cuatro personas, alcanzas el rango de Crown Master, Maestro Corona. Como Crown Master, tú estás ganando cuarenta mil dólares cada mes. Estamos hablando de unos ochocientos mil pesos mexicanos cada mes. Y si eso te parece poco, que todavía no es suficiente, la primera vez que tú alcanzas ese rango, Atomy te hace un regalo de trescientos mil dólares. Trescientos mil dólares. O sea, wow. Aparte, te entrega un cupón por cinco mil dólares para que tú puedas comprar en productos Atomy. Te entrega otra vez un viaje para cuatro personas por cuatro mil dólares por persona. Y te quita ese auto que te había puesto en renta y te vuelve a poner un auto en renta. Pero esta vez es un auto de lujo. Es un auto valorado en sesenta y cinco mil dólares. ¿Te imaginas estar manejando por tu ciudad un auto de sesenta y cinco mil dólares al que tú solo le tienes que echar gasolina? No hay impuestos, no hay mantenimiento, no hay seguro, no hay nada. Solo le echas gasolina. Es fantástico. Y a mí que me encantan los carros, esto es fantástico. Y cuando tú alcanzas el último rango, la guinda del pastel, Imperial Master, o sea, ayudas a esas cuatro personas a que lleguen al mismo rango que es tú, a Crow Master. Que ellos estén ganando cuarenta mil dólares cada mes. El resultado es que automáticamente tú te conviertes en parte de la historia de Atomy. Y alcanzas esa guinda del pastel, Imperial Master. Cuando tú alcanzas por primera vez Imperial Master, Atomy te entrega un millón de dólares en efectivo. ¿Tú ves esa urna que hay ahí en esa imagen? Es una urna exactamente igual. Hay únicamente, eso es en moneda coreana, eso es en won, en moneda coreana. Pero quítale el won y ponle la moneda de tu país. Ponle pesos colombianos, ponle pesos mexicanos, ponle dólares estadounidenses, ponle la moneda de tu país. Te entregan una urna así, que fíjate lo que pesará, que te la tienen que subir en un montacargas. Y te la colocan en medio del escenario. Un millón de dólares, eso es tuyo. Tú te lo has ganado. En solo once años, en solo catorce países, hay seis personas que ya tienen ese millón de dólares. Pero aparte, aparte de ese millón de dólares, te entregan cada mes una tarjeta de crédito con 10 mil dólares para gastos de empresa. Para que tú puedas gastar en tus cositas. Aparte, te ponen una oficina de lujo donde tú quieras en tu ciudad. Una oficina en la que Atomy va a estar pagando la renta de 2 mil 500 dólares. Y para que tú no tengas que llevar la carga de esa oficina, Atomy va a pagar el sueldo a un asistente. Le va a estar pagando 1 mil 500 dólares. ¿Crees que tendrás problema en encontrar un asistente que gane 1 mil 500 dólares al mes? Yo estoy seguro, por lo menos aquí en Latinoamérica no. En Estados Unidos no lo sé, pero aquí en Latinoamérica estoy seguro que vas a tener filas de asistentes y todos van a querer ser tu asistente. Te vuelven a entregar 4 boletos de avión y hospedaje por un valor a 4 mil dólares por persona. Y te quitan ese automóvil de lujo en renta. Y ahorita te entregan un automóvil, pero este automóvil es tuyo. Este automóvil es tuyo, es tu propiedad. Sale a tu nombre. Un automóvil valorado en 78 mil dólares. 70 mil dólares. Estamos hablando aquí en México de un automóvil de más de un millón y medio de pesos. O sea, imagínate. ¿Ok? Y para que tú disfrutes del viaje, para que tú vayas tranquilamente, relajado, Atomy le va a pagar el doncio profesional, al cual le va a estar pagando 2 mil dólares a mes. Entonces, ¿crees que tendrás algún problema en encontrar un joffet al cual le va a dar 2 mil dólares a mes? Estoy seguro que no. Estoy seguro que todos van a querer ser tu joffet. Pero no es solo esto, señores. Esto está muy bien. Esto es muy, muy, muy bonito. Son regalos que, por supuesto, no creo que nadie diga que no, ¿verdad? Pero fíjate que los ingresos que tú cobras en Atomy son en conceptos de residuales. Y cuando tú llegas a Imperial Master, tú estás ganando un mínimo de 50 mil dólares al mes. ¡Mínimo! ¿Te parece suficiente? ¿Crees que con 50 mil dólares al mes tendrás suficiente para cambiar de vida? ¿Crees que con 50 mil dólares al mes cambiaría en algo tu vida referente a la vida que tienes ahora? No te digo que te cambie como persona, ojo. Te digo que cambie en el aspecto de que realmente tengas la casa que tu familia se merece. Que manejes el carro que tu familia se merece. Que disfrutes de las vacaciones que tu familia se merece. Que dejes de ir a comprar de manga. Comprar de manga es cuando vas a la tienda y empiezas a ver las camisas. Y lo primero que haces es mirar la etiqueta que siempre está colgada de la manga. ¿Te mereces eso? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Pues fíjate que todo lo tienes simplemente por cambiar de tienda y correr la voz. Una esperanza en medio de la crisis. Eso es átomo. Una esperanza en medio de la crisis. Pero déjame decirte, como todos los ingresos residuales son hereditarios hasta tercera generación. Eso significa que no solo, no solo tú vas a estar cambiando tu vida. No solo tú estás creando un patrimonio para ti. No solo estás creándote una jubilación de júbilo. Porque yo no sé qué tiene de júbilo el que te jubiles a los 65 años y te den una tercera parte de lo que estabas ganando. Estando activo. Estando activo. Entonces, no solo tú estás creando algo para ti. Sino que el día que tú faltes de este mundo, tu negocio va a ser heredado por tus hijos. Y tus hijos van a seguir ganando por el resto de su vida mínimo 50 mil dólares cada mes. Mínimo. Y el día que tus hijos también se tengan que marchar de este mundo, este negocio va a ser heredado por tus nietos. Y tus nietos van a seguir ganando mes tras mes, tras mes, tras mes, durante el resto de su vida mínimo 50 mil dólares al mes. Por el trabajo que un día tú, su papá, perdón, su abuelo, su abuela hicieron en vida. Señores, esto es átomo. Señores, esta es la esperanza que cualquiera que quiera agarrarla tiene la oportunidad de salir de ella.